Noche como bocalobo, lluvia fría Pa' darme tu despedida Noche como bocalobo, lluvia fría Noche como bocalobo, lluvia fría Tengo que seguir caminando por ahí Alejándome de ti, que triste la noche mía Tengo que seguir caminando por ahí Alejándome de ti, que triste la noche mía Noche como bocalobo, lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Oiga, pero una lluvia cayendo en chorlos Y yo en la esquina y espero todavía Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Y con los dientes yo me cortaba contigo cariño santo Y tú conmigo te lucía Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Se solicita un amor que no sea maldado A disperme de quien seguida Tengo que seguir caminando por ahí Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como bocalobo y un poco de lluvia fría Noche como la de la noche, mami, qué porquería. No te recuerdas que yo pasé contigo, cariño santo, y no la olvidaría. Noche como la de la noche, mami, qué porquería. Noche como la de la noche, mami, qué porquería. Yo se lo vuelvo a preguntar a mi día, quien ya me decía es porquería. Noche como la de la noche, mami, qué porquería. Lo que yo sigo haciendo, que lo vuelvo a repetir mi hijo, eso es pura agonía. Noche como la de la noche, mami, qué porquería. Y vuelvo y no le pido a lo que vaya, yo vaya, ya no te quiero, sonfía. Noche como la de la noche, mami, qué porquería. Yo voy a decirte un consejo, pa' que no vuelva a mi lado, eso es que me diría. Noche como la de la noche, mami, qué porquería. Noche como la de la noche, mami, qué porquería. Noche como la de la noche, mami, qué porquería. Yo voy a decirte un consejo, pa' que no la de la noche, mami, qué porquería. Noche como la de la noche, mami, qué porquería. Fue bueno que ya pasé contigo, lo que no fue de mi vida No te vamos a dar de anoche, mami, que porquería Seguir con tu hielo, detrás de lo que yo quería No te vamos a dar de anoche, mami, que porquería No te vamos a dar de anoche, mami, que porquería No te vamos a dar de anoche, mami, que porquería No te vamos a dar de anoche, mami, que porquería Ya no estamos marchando, escúchalo, noche que yo no viviría No te vamos a dar de anoche, mami, que porquería Pero que vayas de mi lado y no vuelvas más, yo no quiero con la lexidad Sé como bosque, lobo, y un poco de lluvia fría. Sé como bosque, lobo, y un poco de lluvia fría. Gracias, gracias. Un aplauso que se oiga.